Hola que tal, les habla Jepedraza de Grupo Cuál, ahorita nos encontramos en Pochutla, verdad, Pochutla, Oaxaca, con mi compañero, ¿cómo te llamas? Faustino. ¿Sí? Doña Catalina. Doña Catalina. Y Giovanni. Giovanni. Para los que se preguntaban de dónde salió ese famoso dicho de el agua y la cornetita de Grupo Cuál, Dinastía Pedraza, miren. ¿Qué es lo que vendemos, compa? Agua de cacahuate, sandía y guanábana. Agua de cacahuate, sandía y guanábana, que déjenme decirles que es un verdadero agazajo, es un arte poder hacer esto, porque no donde sea lo venden, yo creo que en el Distrito Federal ni sabían que se sabía, que se hacía el agua de cacahuate, así como encontramos de repente de chelacayote, de cacao, una infinidad de sabores que allá no pasamos de la de limón, de la de horchata, jamaica, no hombre, no. Vengan a probar con Faustino, Catalina, aguate, cacahuate, guanábana. Diles, ¿cómo se hace? Cacahuate, guanábana y sandía. Dice que pone a tostar el cacahuate, después a remojar al molino y canelita y vamos, ¿piloncillo o azúcar? Azúcar y leche. Es un agazajo, agua de cacahuate y no podía faltar el agua, grupo Kual.